¡Suscríbete! 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 no hay problema además vivís días que son impresionantes te exige investigar, te exige observar que me quede con eso también es apasionante, de repente tomas un personaje una persona que te impacta por cómo agarra una taza de café por lo que hace con el café y son cosas que vas incorporando a tu personaje enriquece mucho desde ese punto y también suma tu personalidad, a tu carácter, a tu temperamento más que nada ¿cómo te sentiste de repente al interpretar ciertos roles? que creo que de repente algunas cosas se absorben o no te pasó sí, 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 tuve que una vez hacer un papel de una mujer extraordinariamente enamorada de otra mujer ¿entendés? y eso fue un pasillo, ¿no? sí y en otra oportunidad, siempre cuento esta anécdota porque es muy simpática, si ya la escucharon, se aguanta ya repetimos a veces las cosas pero recuerdo que estaba haciendo un monólogo en un teatro, 50 estudiantes y una profesora tremenda entonces yo termino feliz con el monólogo y me dice, fue horrible es lo más feo que vi que tenía no me produce nada lo que estás haciendo siempre elegís personajes que son muy parecidos a tu personalidad no veo un desafío el día que me presentes una stripper una cosa así totalmente diferente ahí hablamos yo salí hecha un mar de lágrimas yo recuerdo que me llevaba una hora llegar hasta mi casa marcando una sesión después pero después dije, no, no va a poder conmigo y la verdad que me propuse conocer a strippers conocer lugares qué sacrificio estuve como dos meses investigando me iba a las siestas hablaba con ellas algunas me trataban bien otras re mal otras me permitían ver su proceso de preparación o sea, pude comprenderlas pude comprender muchas historias porque esa fue para ellas una opción de vida y eso me ayudó a elaborar mi personaje y me presenté como stripper fue un éxito me imagino que habrá sido un éxito bueno, eso es un éxito bueno, por escuchar, por ver eso hay animaciones Vivian ya hay alguna foto bien maradita Vivian, y el momento, digamos, de hacer televisión entrar a los medios de comunicación ¿eso fue, digamos, algo fortuito o es algo que ya te apasionaba y estabas orientada a ti? no, es que fue algo fortuito yo empecé haciendo unos bloques de moda muy, o sea, muy cortitos cuando ya había terminado todo el tema a Miss Paraguay en ese momento trabajaba mucho como modelo y bueno, se dieron esas cosas hablar un poco de moda presentar eventos internacionales y bueno, a partir de ahí fui descubriendo que sí me gustaba que sí era una manera de comunicarme que yo entendía y sigo entendiendo hasta ahora puede ser provechosa para mucha gente porque yo he puesto a una televisión hacer una televisión decente, por decirte ¿no? sin escándalos sin meterme en... a ver, ¿qué estamos viendo? ahí estamos viendo ¿qué estamos viendo? inicio del mañanero ahí está look antiguo ya un nuevo look está un poco más rubia pelo más corto pero siempre hermosa siempre está el desafío que uno tiene que reinventarse reinventarse no es que hacemos vamos con el pelo más corto más largo cansa a veces no estar con una misma imagen y bueno me encanta lo que estoy haciendo ahora la oportunidad de estar en el mañanero despertarme tempranito me cuesta un poco a todos hasta ahora no hice las pases con el tema de levantarme a las 4 de la mañana ay Dios mío y tienes que estar espléndida encima cara despierta nosotros a las 9 ya nos cuesta imagínense cara de alerta total pero tenemos un grupo humano realmente hermoso con Mario Ferreiro que es un gran señor Leti Medina preciosa también amorosa como persona Toto González Fito Olic un lindo grupo yo creo que eso nosotros le hicimos 6 Natu que no está el tío Ed y Albert está de viaje está de gira yo tengo una pregunta Vivian ¿esos de las mujeres que no le gusta hablar de su edad o te reconcilias con el paso del tiempo? no yo siempre asumí mi edad y quiero seguir asumiendola con dignidad cumplo 44 en una semana 40 más 40 más para mi Vivian es un ejemplo de una señora porque otra señora para mi es la señora Vivi Lando y mi mamá siempre lo dice mi hija hay que envejecer hay que dejar que el tiempo pase pero con dignidad porque hoy vemos tantas señoras que de repente quieren ser nenitas quieren ser adolescentes y realmente vemos y no nos gusta lo que vemos y un efecto es contrario hay mujeres que están estupendas pero hay una edad en la que no podes jugar a ser ya femme fatal ya no queda bien otra etapa hermosa por cierto pero es otra etapa hermosa hermosa no sabes cuánto disfruto de esta etapa mis hijos grandes uno ya recibiéndose en la universidad me ha pasado el tiempo volando la otra empezando su carrera que gusto y bueno son cuestiones un poquito de síndrome nido vacío tengo un perro nuevo para luchar bueno Vivian hay algo que me impresiona siempre bueno vos digamos iniciaste tu carrera siendo Miss después trabajaste como modelo y hasta el día de hoy te vemos en algunos desfiles que carabineras no pero es impresionante Vivian se da un efecto y lo dice gente y uno lo comprueba cuando está ahí sentado y ve si bien es muy lindo ver a las modelos que hoy tenemos en nuestro país de alta costura impresionante no sé que le dan de comer hoy a las chicas de 14 años de 80 pero es impresionante pero cuando entras vos y cuando desfilas vos es diferente es como que la pasarela se transforma en ese momento y se nota realmente una actitud una solvencia es otra cosa es impresionante ver eso ver eso después de tanto tiempo yo de verdad agradezco cada oportunidad cuando me llaman para desfilar siempre digo pues será que pero por favor estas imágenes que me encantan wow que estás haciendo de vivir este es el video de Piracutú que hicimos y bueno ahí hago mujer enojada con alguien que se portó muy mal pero es una linda experiencia lindo el grupo humano se crece en todo esto y yo disfruto de lo que hago disfruto muchísimo creo que eso es lo que se transmite totalmente creo que hay también un trabajo interno vos estabas hablando de hacer pases contigo misma y eso se refleja porque uno al final refleja lo que tiene adentro esa paz esa tranquilidad interna y también ese amor propio que hasta en tu rostro se refleja entonces una persona puede ser bella pero si por dentro está ahí apagadita esa luz también del rostro se apaga yo creo que es lo más importante es cultivarnos interiormente ese es el desafío a veces pero ya no para demostrarle a alguien que somos más que simplemente a lo mejor un rostro o una cierta altura sino por nosotras mismas y por convertirnos cada vez en personas más interesantes y todo esto está muy relacionado a la cuestión de dignidad que decías antes tomar los años con dignidad con esa sabiduría con esa tranquilidad ya nada te afecta tanto ya nada te molesta tanto ya es cierto es divino yo siempre digo los años en ese sentido son realmente divinos yo veía acá en nuestra rutina nos dice que también sos empresaria Vivian contanos un poquito más de esa faceta porque yo personalmente no la conocía y porque además les voy a visitar pronto con eso yo formo parte de una empresa familiar que tiene más de 17 años en el mercado que se llama Universal Imports somos muy conocidos en el rubro navideño hacemos mucho ruido con nuestras lucecitas con las eternities con decorar diferentes puntos de la ciudad y bueno es una pasión para mi familia para mí es un trabajo que nos permite estar en contacto permanente a mí me permite también salir de todo lo que sea el mundo de la parándula porque yo termino el programa y me desconecto re despistada no tengo idea de lo que pasa pero es muy saludable o sea encontré que al final haciendo todas las ecuaciones para mí es muy saludable y bueno y esta es una temporada de trabajo altísima ya para nosotros todo es navidad en octubre ya empiezan todas las luces en octubre en noviembre ahora Vivian digamos empresaria conductora de televisión modelo mamá mamá ¿sentís que hay algo todavía que te queda pendiente? ¿algo que te gustaría hacer? ¿o ya hiciste absolutamente todo lo que querías? no gracias a Dios que hay muchísimas cosas pendientes yo soy una persona muy curiosa como les decía me encanta viajar entonces de verdad cada año me propongo conocer lugares diferentes estoy en un momento de mi vida en que ya mis hijos son grandes tengo más tiempos para mí sí conocer lugares hacer otro tipo de programas hay muchísimas cosas ¿qué te gustaría hacer? ¿qué otro tipo de programa crees que le falta a la televisión paraguaya? bueno a mí me encantaría en algún momento hacer un programa muy relacionado a viajes a gastronomía y a moda también combinación perfecta no sé la vida es grande la vida es grande soy como buena y bueno yo también soy amante de eso si se puede gente hagamos algo con Vivian me encanta me encanta Vivian y contanos ¿cómo llevaste tu matrimonio? ¿hace cuánto estás casada? ¿cómo es tu pareja? bueno te cuento somos muy curiosas te voy a actualizar con los datos yo estuve casada 20 años y me separé hace como 3 y bueno pasando toda esa transición también ¿no? que implica fue muy triste en su momento fue muy muy duro pero son cosas que pasan y en el proceso de ahora sentirme más fuerte sentirme que estoy arriba que puedo sola hay cosas que puedo sola y antes pensaba que no podía ir de verdad y eso es muy gratificante muy gratificante muy gratificante y bueno siempre creyendo en el amor y esperando que una nueva oportunidad Vivian está solterita todo el tiempo para ella esto va a estar y no más que ahora ya está bueno pero esto también te permite enfocarte muchísimo en tus hijos en tu trabajo y en todo lo que haces y los amigos sabemos que tenés unas amigas espectaculares también mi pariente es una de ellas Jasmín que está casando la verdad que es una amistad que yo atesoro somos muy parecidas la gente nos confunde siempre a veces piensan que somos hermanas hasta dicen que hablamos de la misma manera y siempre cuando hay un trabajo de repente es muy simpático pues la llaman a ella y la llaman a mí y me llaman a mí entonces estamos así te llamaron para tal casting o tal cosa así muy simpático pero sí tengo muchas amigas me encanta la amistad entre mujeres la valoro mucha gente que no cree que una amistad entre mujeres pueda ser genuina yo sí tengo grandes amigas que han estado conmigo en las buenas en las malas tengo amistades de 20 años y bueno eso también alimentar eso requiere tiempo requiere tiempo requiere entrega requiere que te intereses por lo que está pasando y bueno sí disfruto también de eso ahora ¿cómo haces para cuidarte? te vemos así esplendida y todos los días a las 5 de la mañana ¿qué haces? te cuidas vas al gimnasio actividad física algunos tratamientos lo nuevo en mi vida es el yoga y estoy fascinada feliz me da una paz impresionante fuera del esfuerzo físico encuentro que ese tiempo de meditación me hace mucho bien porque yo soy como tranquila pero acá aceleradísima todo el tiempo estoy pensando 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 abrumada con cosas la empresa mis hijos cosas personales bueno encuentro que con el yoga aprendí a relajarme más que de repente sí uy esa foto miranda ay que linda wow no del baúl de los recuerdos es que el porte luego ya dice todo ¿viste? bueno eso sí fue hace poquito ahí hacemos saltos de 20 años sí no espectacular wow hermosísima yo hace poco vi una producción fotográfica tuya Vivian no me acuerdo de qué revista era pero estabas impactante que hermosa y justamente ahí con Vardan también hiciste hace poco para FAP para la revista hermosísima con Capo como Guillermo que es genio Pablo de Felipe sí son todos geniales la verdad que si yo puedo seguir con mi carrera ahora también gracias al apoyo de gente que está conmigo y me siento segura me siento segura confiando mi imagen en ellos súper qué gusto también tener gente que te acompañe y sentirte contenida más que nada porque en esta carrera necesitamos de eso sí la contención de nuestro entorno de nuestro equipo y sobre todo nuestra familia amigo, familia todo eso y tener una segunda opinión no es una carrera que a ustedes también les pasa al estar expuestos sabemos que nos están juzgando todo el tiempo evaluando de alguna manera u otra y bueno uno hace lo mejor que puede para estar de la mejor manera posible por supuesto bueno un gustazo hay para mí un gusto aquí cuando quieras me invito miren lo que es yo la aprecio muchísimo ya nos hemos encontrado más en la pelu antes nos encontrábamos en la pelu muy seguida bueno ahora no por los horarios pero bueno un gusto poder compartir contigo conocerte un poquito más íntimamente y que bueno que la gente también pueda tener ese privilegio gracias chicas para mí un placer una mañana diferente fuerza con todo muchas gracias porque esta es una carrera que bueno te lleva arriba abajo y lo importante es estar bien en todas las situaciones super muchísimas gracias gracias Vivian gracias chicas gracias Vivian ahora sí señor entro al corte y luego volvemos no me estoy